Sírvame otra copa cantinero, que quiero esta noche del alcohol, ser un esclavo. Sírvame y tome todo este dinero, voy a gastarme el último centavo. Sé que mucho va a gastarme en una noche, porque es el ahorro de mis días, para darle a la mujer que más quería, todo el lujo que ya no se merecía. Sírvame, cantinero, sírvame, hasta que el dinero se me acabe. Quiero emborracharme bien y así olvidarme, de esa ingrata que con otro se me fue. Sírvame, cantinero, sírvame, hasta que me he tirado por el suelo, así estoy a la altura de esa infiel, va a gritarle que por ella ya me muero. Sé que es mucho, va a gastarlo en una noche, porque es el ahorro de mis días, para darle a la mujer que más quería. Sírvame, cantinero, sírvame, cantinero, sírvame, hasta que el dinero se me acabe. Sírvame, cantinero, sírvame, cantinero, sírvame, hasta que el dinero se me acabe. Sírvame, cantinero, sírvame, cantinero, sírvame, hasta que el dinero se me acabe. Yes, estaba bien. Sírvame, cantinero, sírvame, cantinero, sírvame, cantinero, sírvame.